¡Gracias! 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 Nos seguiremos el camino marcado y aunque por ello seamos contentados elegiremos nuestro propio camino y aunque la muerte tengamos más restito ¡Gracias! 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 Nos seguiremos el camino marcado y aunque por ello seamos contentados elegiremos nuestro propio camino y aunque la muerte tengamos más restito ¡La muerte es tu destino! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 Porcedores y vencidos Porcedores y vencidos Cinco hermanos se contaron Cada uno era un barrio En vallecas se encontraron Mirando en lo que hay un poblado Si saberán lo que hay Con ganas de romper la vida Los problemas para los ricos Para ellos son los libros Oh, ¿qué hiciste ayer? Oh, ¿qué crees tú a saber? Oh, ¿el mal que vuelve a estar? Oh, ¿qué sabe el amor que apisa? No hay controles de los guardias Que les hagan pertenerse Ellos son sus propias armas Y saben donde meterse Recuerdos de una canción Son lagunas en su mente O es aquella sensación Todo les es indiferente Oh, ¿qué hiciste ayer? Oh, ¿qué crees tú a saber? Oh, ¿quién más te vuelve a estar? Oh, ¿me sabe la boca a cristal? ¿Dónde coño está mi carro? O en las botas, sangre y marro El despertar es muy jodido ¿Dónde coño te has metido? No soy ni gas en el gueto Ni gas tan ni traficantes Tampoco buscan el respeto Y siempre tiran parte Oh, ¿qué hiciste ayer? Oh, ¿me tengo a saber? Oh, ¿quién más te vuelve a estar? Oh, ¿qué sabe la boca a cristal? Oh, ¿qué hiciste ayer? Oh, ¿qué hiciste ayer? Oh, ¿qué hiciste ayer? Oh, ¿qué hiciste ayer? Hasta el infierno Tanto odios tengo que reviento a recabar Que pasaremos juntos en el infierno a la eternidad Sé que en mi día hay mal, no hay mucha maldad Pero sé atención cierta que en la tuya hay mucho más Nací, sufriendo, que en el infierno a mi destino Nací, sufriendo, que en el fin sabiendo Uniré sin los confiores Nací, sufriendo, que en el fin sabiendo Nací, sufriendo, que en el fin sabiendo Que en el infierno a mi destino Sé que tú sufrirás mucho más Yo al fin y al cabo me tuve que acostumbrar No tengo prisa por contarte lo que pienso Porque te iba a hacer nada para decirte al infierno Nací, sufriendo, que en el fin sabiendo Nací, sufriendo, que en el fin sabiendo Nací, sufriendo, que en el fin sabiendo Uniré sin los confiores Nací, sufriendo, que en el fin sabiendo Nací, sufriendo, que en el fin sabiendo Con el infierno a mi destino Nacen su pelo y nacen su piezo Nacen su cara al caer fin su pleto Morirán siendo su puerto Nacen su vientre, nacen su vientre Nacen su vientre, nacen su vientre Con el infierno a mi destino Soy fronteras Soy fronteras Soy fronteras que me quieren imponer Soy fronteras Soy fronteras Soy fronteras que quiero ver a ver Cuánto tiempo llevamos ya Tratando de aguantar Cuánto tiempo llevamos ya Viviendo su falsa realidad Odio a su gente Odio a su gente Odio a su gente que me quieren convencer Odio son mentiras Odio son mentiras Odio son mentiras que nunca me tragaré Y odio al sistema que no deja vivir Y odio a la gente que quiere soñar Y odio al sistema que hace sufrir Y odio a la gente que quiere luchar Y odio al sistema que acusa y que persigue Y a todos los que sueñan con ser libres Odio Su falsa realidad Odio, 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 odio Odio, 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 odio Tu falsa realidad Odio, odio, odio Presentando mis respetos con toda la educación Que perdimos en las calles con las drogas y el alcohol Presentando mis respetos con toda mi educación Venía de tu entierro, así no estaré yo Presentando mis respetos con toda la educación Dentro de tu azahut, esta noche estamos todos Solamente faltas tú Lo que fuiste es historia Nadie te recordará Mientras tanto en la taberna Connos unas vidas más Que va a pedir seria? No tener un ideal Qué fácil sería Creo que todo va a cambiar Qué fácil sería No mirar atrás Qué fácil sería No tener nada por lo que luchar Tal vez la vida no es fácil por casualidad Tal vez tu vida sea una historia por contar Tal vez la muerte que has hecho voy a identificar Tal vez tu muerte no sea solo tu peña Tal vez la muerte no sea solo tu peña No te gusta grabar Son días menos tener un plan No te gusta verte aquí Como un barrio más Tal vez esta vida no está hecha para ti Tal vez lo tuyo no sea sobrevivir No te gusta grabar Son eletino que te dan No te gusta verte aquí Le atrapado en su corral Dijeron que no entrabas Ni tuviste que pasar Dijeron que no hablaras Ni tuviste que gritar Tal vez la muerte no es fácil por casualidad Tal vez tu vida sea una historia por contar Tal vez la muerte que has hecho voy a identificar Tal vez tu muerte no sea solo tu peña Y hay veces que me pregunto Pero no sé contestarme Lo que hacemos en la vida Luego de nada nos vale Todo es una mentira Todo se lo lleva al aire Y hay veces que me pregunto Pero no sé contestarme Son, 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 son Ilusiones son, 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 son Ilusiones son Ilusiones son Ilusiones son Ilusiones son Ilusiones son Porque todo lo que piensas tú Son ilusiones Llévatela Son ilusiones Y así nacen Son ilusiones Si vas a morir de vieja No te quedan muchos años ¿Por qué no afrontas la vida? Dejas la ilusión a un lado No se puede estar viviendo Siempre pensando y pensando Y eres joven y bonita ¿Por qué no luchas por algo? Son, son, son? Ingamitor No sino Não verse no Som ilusiones Son, son, son Ilusiones son Ilusiones son No Amerika Ilusiones son Ilusiones son Porque todo lo que piensas tú Son ilusiones ¿Qué no va a esperar? Soy ilusión y así nací Soy ilusión Porque todo lo que piensas tú No amenazas a muerte en el salón Hoy no rozas el control Restricciones de comunicación No existo, mué mi sensación No aguanto más No me voy a dar Me voy a molestar Ponme, lluvito pa' tu jar Trastornos de personalidad ¿Tú quién eres? ¿Dónde coño estás? Decimenios por el aire y la moral por el suelo Menos mal que aún me queda un consuelo No aguanto más No me voy a dar Me voy a molestar Ponme, lluvito pa' tu jar Como me gusta la cebada Y la uva fermentada No le hago las cosas nada Ahora tú me explicas Qué es lo que hice ayer Como me gusta la cebada Y la uva fermentada No le hago las cosas nada Y ahora me voy a quemar No aguanto más Yo me voy a amar Me voy a molestar Ponme, lluvito pa' mojar No, 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 no Me voy a amar Gracias.